Hoy les presento un juego espectacular amigos llamado Offroad Driving Monster Truck Así que arranquemos en este primer nivel donde estamos conduciendo este auto 4x4 todoterreno Justamente en estas montañas impresionantes El terreno está diseñado para este tipo de vehículos así que vamos amigos ya lo hemos logrado Con un recorrido extraordinario hemos logrado completar la primera misión Ahora es momento de divertirnos en la segunda misión con un tiempo de 4 minutos y 58 segundos Es el tiempo que contamos para poder superar esta misión número 2 Sorprendente, estamos realizando un recorrido maravilloso, vamos a toda velocidad Si, falta muy poco amigos a pesar que el camino está demasiado complicado de superarlo Pero afortunadamente falta muy poco para poder completar esta misión número 2 Continuamos avanzando, esperemos no perder el control de nuestro auto amigos Está muy difícil y muy complicado, falta muy poco para completar esta misión número 2 Ya que el camino o el terreno donde estamos recorriendo es demasiado estrecho Perfecto, hemos logrado completar la misión número 2 Ahora vamos por la misión número 3 Veamos que tal nos va si la misión número 2 estuvo super divertido Ya que pues el camino es demasiado estrecho Sin embargo, logramos superarlo Así que seguramente esta misión número 3 será de la misma manera o aún mucho más complicado Y mucho más divertido poderlo superar Así que vamos amigos, manos a la obra Y por supuesto seguir al 100% las señales para poder llegar al final de esta misión número 3 Continuamos, falta muy poco Sigamos avanzando amigos Ups, estuve a punto de perder el control de mi auto afortunadamente Pues prácticamente ahora si ya he logrado restablecerme Y puedo continuar sin ningún problema Giremos hacia el lado izquierdo Mucha precaución Una moneda más, perfecto Vamos a toda velocidad amigos Afortunadamente hemos logrado completar la misión número 3 Ahora estoy listo para afrontar un nuevo nivel amigos Es un nuevo escenario Y es por ese motivo que hemos regresado a la misión número 1 En el primer escenario afortunadamente ya logré superar las 3 misiones por las que estaba compuesta Ahora este es un nuevo escenario Y estoy recorriendo la misión número 1 de este nuevo escenario amigos Vean la cantidad de monedas que estoy recolectando ya No, no puede ser amigos Mi auto quedó con las llantas hacia arriba Debo de restablecerlo Ya lo he logrado restablecer Y ahora si, continuemos avanzando sin ningún problema Perfecto He logrado superar la misión número 1 Con un recorrido maravilloso Ahora voy por la misión número 2 Vamos rápidamente amigos Por la misión número 2 Si, sorprendente Al no más inicial podemos observar que hay demasiados obstáculos Y por supuesto estamos disfrutando de una vista maravillosa y espectacular Donde podemos ver claramente al lado izquierdo Un lago maravilloso Y al fondo montañas impresionantes He logrado completar la misión número 2 Ahora vamos por la misión número 3 amigos Sigamos avanzando de misión en misión Donde afortunadamente pues nos ha ido de lo mejor A pesar de que son pistas en terracería Debajo de estas montañas gigantescas Pero prácticamente nuestro auto está diseñado Para este tipo de caminos Así que pues no debemos de tener ningún demor Y de esta manera seguramente Debemos de estar concentrados Y de esta manera seguramente Logremos superar Estando concentrados En la conducción de nuestro auto Monster 4x4 Todo terreno Así que continuemos Falta muy poco para completar esta misión número 3 Desde aquí logro visualizar ya la parte final Ya la he logrado superar Con un recorrido extraordinario Ahora hemos cambiado totalmente de escenarios Y nos encontramos en una autopista Acá en el desierto Donde podemos observar Que hay una gran cantidad de congestionamiento Y debemos de evadir A todos los autos que vamos rebasando Vean la cantidad de autos Que se encuentran justamente Transitando en la ciudad A esta hora amigos Es una cantidad enorme Pero sin embargo pues estamos realizando Un trabajo excepcional En la conducción de nuestro auto Monster 4x4 Todo terreno Esta autopista consta prácticamente De 5 carriles amigos El congestionamiento es demasiado Que pues prácticamente Los 5 carriles están completamente llenos De muchos vehículos Es una hora muy transitada Afortunadamente en este momento Me encuentro cubierto De un escudo de color amarillo Donde prácticamente me sirve demasiado Al momento de chocar con un vehículo Pues que a mi auto no le suceda nada Vean este escudo gigantes Conmigo es de color amarillo Así que podemos seguir avanzando Sin ningún problema Ya que este escudo Pues prácticamente Lo utilizamos como defensa Para todos los vehículos Donde podamos colisionar Nos encontramos en el centro de la pista Vamos acelerando A 71 kilómetros por hora Es una velocidad impresionante De esta manera pues estamos Logrando rebasar A una gran cantidad de autos Autobuses escolares Camiones Autos policías Y por supuesto Muchos vehículos Que se encuentran transitando En este momento Muchas monedas más Seguimos encontrando Hemos cambiado de escenario amigos Ahora nos encontramos En una autopista Justo antes de llegar a la ciudad Ya que podemos observar Perfectamente Que hay mucha vegetación Tanto del lado izquierdo Como al lado derecho Muchos árboles Algunas flores Que prácticamente Le dan un toque especial A este Montañas espectaculares Así que continuamos acelerando amigos Y por supuesto Encontrar la mayor cantidad De monedas posibles Que las utilizaremos En los próximos niveles Por el momento pues Sigo acelerando Rápidamente Falta muy poco Para completar Esta misión Vamos Vean la cantidad De monedas Acá logré recolectar Cinco monedas más Otras cinco amigos Perfecto Son muchas monedas Que afortunadamente He encontrado En esta autopista Gigantesca Y pues no las estoy Desaprovechando En todo momento Estoy tratando La manera de recolectarlos Ya que estoy 100% seguro Que me servirán En los próximos capítulos Donde los escenarios Se volverán mucho más difíciles Y mucho más complicados Ahí es donde Desbloquearé Autos mucho más grandes Mucha más capacidad Que este que estoy Utilizando En este primer nivel De este juego Espectacular Y maravilloso Llamado Offroad Driving Monster Truck Vean estos autobuses Gigantescos Y ahora se estoy Logrando rebasar Alcanzando 72 kilómetros Por hora La mayoría de vehículos Pues está transitando A una velocidad Moderada Para no ocasionar Ningún accidente Muy concentrados Para no tener Ningún percance En esta autopista Gigantesca Ya que estamos A punto de llegar A una ciudad O una metrópoli Espectacular Y gigantesca Acá un frasco De gasolina Afortunadamente Pues cuento Con mucha gasolina Aún amigos Pero debo de recolectar La mayor cantidad De flascos de gasolina Que logro encontrar En el trayecto De esta misión Afortunadamente El tanque De mi auto Se encuentra Casi que lleno De combustible No debo de tener Ningún inconveniente En cuanto que El combustible Se me pueda terminar Y prácticamente Dejar acá A medias El recorrido De esta autopista Vamos amigos Falta muy poco Para completar Esta misión Si sorprendente Hemos logrado Completar Una misión Así Amigos Con este recorrido Extraordinario Llegamos al final De este Videocuego Donde nos divertimos Mucho Conduciendo Un auto 4x4 Monster Todo terreno En diferentes Pistas Así que los espero En mi próximo Videofuego Hasta luego